¿Pero qué estás preguntando tú ahora? ¿Pero qué estás preguntando tú? Ay María, ahora sí que vamos a gozar con esto. Esto va dedicado, como siempre, a las que nos traen a este mundo, las mujeres, cómo no. Mira cómo dice esto, así que chequea. Yo conocí una molata baila bien en el sur. Una molata muy bonita que es un vacilo. Esa molata cuando baila sí que baila bien. Esa molata que me sigue cuando bailo yo. Pueblo, ri, bongo, pongo, chara. Pueblo, ri, bongo, pongo, chara. Esa molata cuando baila sí que es un primor. Si no la miras te das cuenta que tiene sabor. Esa molata cuando baila sí que lo hace bien. Es la molata que me sigue cuando bailo yo. Pueblo, ri, bongo, 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 chara. Pueblo, ri, bongo, 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 chara. Vuelvo a decirle que esa molata está rica de verdad. Bongo, chara. Vaya tú sabes que el que la mira ya se la quiere llevar. Bongo, chara. Lo mismo se ve por delante que se ve muy bien oye por detrás. Bongo, chara. Si te presto y habla oye le digo mira que esta buena es verdad. Bongo, chara. Mira que mulataje se encuentra aquí en este bongo. Bongo, chara. Le digo mira si me lo mira mucho muchacho porque yo mojo y te rompo. Bongo, chara. Bongo, me bongo, me bongo. Pero me bongo, 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 chara. Bongo, chara. La gente se lo goza aquí enfrente y se lo goza en el medio y atrás. Bongo, chara. Y en el 154 la goza morriga de verdad. Bongo, chara. Oye te digo para un pelo que viene sabrosos, sabrosos, te bongo, chara. Bongo, chara. Chama. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!